Nuestra vida este día se ha exaltado su nombre, Señor, oh Dios mío, porque usted es un Dios verdadero, Señor, un Dios fiel, un Dios real, Señor, oh Padre precioso, Señor, nuestras vidas, Señor, las postramos hoy ante su altar, las exponemos, Señor, Dios mío, para que hoy, Señor, usted, Padre, pueda vernos, Señor, Dios mío, y hablarnos, Señor, y corregirnos y exhortarnos, Señor, a través de su palabra, gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús, amén, gracias, Señor. Tome asiento, hermano. Aleluya. Estamos bendecidos, amén, porque tenemos un Dios bueno, tenemos un Señor que, un Padre que es bueno, que nos ama, amén. Yo estoy muy conmovida, hermano, ¿sabe?, porque la palabra que el Señor me entregó ha ministrado mucho mi corazón, mi vida, y espero que usted hoy día la reciba, amén, en el espíritu, y que en su corazón también hoy día usted pueda recibirla y pueda hacer la vida, como decía nuestra hermana Mariela, ¿cierto?, amén. Amén. Le doy gracias al Señor, hermano. Yo me gozaba mucho, hermano, y le doy gracias al Señor por la palabra que el Señor nos entregaba ayer en el culto, porque Dios también, usted sabe que nos habla como iglesia, ¿cierto?, nos habla como cuerpo, entonces a uno nos entrega una parte y a otro nos dice esto también y va todo unido, ¿cierto?, no es nada contrario, la palabra de Dios no se antepone, no se, no se, ¿cómo decirlo?, no se confronta, no se contradice, esa es la palabra, no se contradice una con otra, sino que la palabra de Dios es toda unánime, en un solo espíritu, ¿cierto?, en un solo, en un solo espíritu. Yo le doy gracias al Señor, mire, porque, hermano, es maravilloso, es maravilloso poder recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Como decía Pamela ayer, no podemos olvidarlo, ¿cierto?, no podemos olvidarlo, porque, hermano, eso es gloria de Dios, ¿cierto?, eso es maravilla, son las maravillas de Dios, si bien dice su palabra que los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios, mire, lo que Dios ha hecho en su vida y en mi vida, eso también es gloria de Dios, eso también es poder de Dios, amén. Eso también es la gloria de Dios manifiesta, así como nosotros podemos ver con nuestros ojos naturales el cielo que Dios hizo, las estrellas, el mar, todo lo maravilloso, todo lo perfecto como Dios lo creó, como toda la creación se sujeta a la voz de Dios, ¿cierto?, también podemos ver la gloria de Dios manifiesta en nosotros, como el Señor nos ha hecho, como el Señor nos ha transformado, como un día, un día, hermano, éramos menos que nada, menos que nada y el Señor nos trajo a su redil, ¿cierto?, como aquella oveja que andaba perdida, sucia quizá, como aquella oveja que necesitaba los cuidados del buen pastor, ¿cierto?, amén. Aleluya. Mire, y esto que el Señor ha transformado nuestra vida también, como Dios nos ministraba en la alabanza, no es una frase linda, nosotros lo sabemos, hermano, porque podemos verlo en nuestro hermano de al lado. Mire, yo le doy gracias al Señor porque he permanecido muchos años en la iglesia, no por mi voluntad quizá, porque quizá si yo se hubiese dependido de mí, muchas ocasiones me hubiese ido, pero ha sido la voluntad de Dios que nos retiene, nos retiene y muchas veces incluso también permite que nos vayamos, nos demos una vuelta por el desierto, ¿cierto?, pero los que son hijos vuelven a la casa, amén. Los que son hijos vuelven a la casa, así dice su palabra, ¿cierto?, como el hijo pródigo. Aleluya. Entonces, hermano, es maravilloso poder recordar la condición con la que llegamos a Cristo. Mire, yo meditaba en esto y decía, si nosotros, si el Espíritu de Dios nos trajera a nosotros a memoria, ¿cómo nosotros llegamos al Señor? Oiga, ¿estaríamos de rodilla en el piso? O quizá estaríamos dándole la gloria al Señor con las manos alzadas, ¿cierto?, rindiéndonos a Él, o estaríamos llorando de alegría, de gratitud, ¿cierto?, porque es maravilloso eso, hermano, poder recordarlo. Y sabe que no es algo malo, no es algo denigrante, todo lo contrario, es algo necesario, es algo necesario. Sabe que nosotros siempre decimos y escuchamos en la iglesia que Dios pasó por delante de David y del olor a oveja. Y eso no lo dice textual la palabra, pero sí dice que Dios cuando le recuerda y le dice el pacto, le da el pacto a David, le dice, porque yo te tomé a ti del redil, detrás de la majada. Así le dice, de allí yo te tomé, le dice a David, para que seas príncipe sobre mi pueblo Israel. Amén. Así también a nosotros Dios nos dice, de allá te tomé yo, recuerda de dónde te saqué, recuerda cómo tú estabas antes, ¿cierto?, porque David era un muchachito que nadie tenía en estima, ni siquiera el padre, ni siquiera se acordaba de él, sino que era como lo último, lo menor, ¿cierto? Y yo le doy gracias al Señor porque muchas veces yo me sentía así también, yo no sé usted, pero yo muchas veces me sentía como lo último y lo peor. Cuando nadie daba un peso por nosotros, hermano, aleluya, allí llegó el Señor. Quizá teníamos familia, gente que estaba con nosotros, pero mire, el amor del mundo es tan engañoso que muchas veces las amistades nos daban vuelta a la espalda y allí quedábamos, ¿cierto? Que pensábamos solucionar nuestros problemas a través de muchas formas, hermano, pero ninguna nos daba resultados, ¿cierto? Y seguíamos allí. Aleluya. Hermano, ¿sabe qué dice? Perdón, a veces pasa el tiempo, estamos en la iglesia y una de las cosas no buenas que nos puede pasar es que dejamos de mirarnos a nosotros mismos. Dejamos de mirar y decir, Señor, esto, usted debe cambiar en mí, usted debe sacarlo, usted debe transformarlo. Pensamos que ya estábamos regularmente bien, se podría decir. Y ese es uno de los peores engaños del enemigo. Porque, hermano, cuando sucede eso, empezamos a mirar al hermano al lado y miramos los defectos del hermano en vez de los propios. Y, ¿sabe? Mire qué tremendo lo que David decía en el Salmo 139. Lo vamos a leer. El Salmo 139. Si quieres se puede poner de pie. En el Salmo 139, en el versículo 23. ¿Lo tiene? Amén. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Tome asiento, hermano. Mire qué tremendo esto, hermano. Lo que decía David. Escudriñame, Señor. ¿Cierto? Incluso lo cantamos. Decimos, escudriñame, Señor. Prueba mi corazón. ¿Cierto? Pero, hermano, ¿sabe qué? Yo anhelo un día, de verdad, poder decir esto en mi corazón. Porque, mire lo que significa que Dios a usted lo escudriñe. Que Dios a usted mire allí su corazón. Sabe que escudriñar es más que buscar. Es allí, inquirir, buscar, 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 escudriñar. Imagínese a Dios haciendo eso en su corazón. ¿Qué saldría de allí, hermano? ¿Qué saldría de nuestro corazón? Si Dios buscara lo más profundo, lo más profundo. Aleluya. Y después de eso, cuando Dios vea lo que allí hay. Cuando Dios vea lo que hay en lo más profundo, lo más escondido de mi corazón. Allí Dios nos va a probar. Allí Dios nos va a probar. Va a probar nuestro corazón. Allí Dios nos va a... Nos va a probar. Porque, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Y lo dice en el Salmo 11, en el versículo 5. En el Salmo 11. En el versículo 5 dice... Lo vamos a buscar. Salmo 11, versículo 5, dice... Dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Amén. Y es así, hermanos. Dios prueba al justo. ¿Probará Dios al impío? No, hermano. Dios no va a probar al impío. Dios no va a hacer... Por eso es necesario que, como nos decía el otro día en la palabra, en San Pedro, es necesario muchas veces que Dios nos apriete, hermano. Que Dios nos apriete ahí, nos remezca. Para que así en nuestro corazón reconozcamos cuál es nuestra primera necesidad. Que realmente necesitamos a Dios antes de cualquier otra cosa. ¿Amén? Aleluya. Gracias, Señor, diga. Gracias, Señor. Porque usted prueba al justo. Si usted está siendo probado, hermano, si usted está en dificultad, incluso si usted está pasando un proceso en el Señor, mire, dele gloria al Señor, gócese. Gócese, hermano, porque usted ha sido por digno de ser probado, de ser allí estando ser moldeado en las manos de Dios. ¿Amén? Eso es glorioso, hermano. No cualquiera puede pasar por eso. Aleluya. Ahí es donde Dios nos limpia, como nos decían el otro día. Como el pámpano, ¿cierto? En la vid, que es necesario que el pámpano sea limpiado para que lleve más fruto. ¿Amén? Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, le damos, hermano, porque a veces se nos olvida esto. Que un día estábamos en muerte, en soledad, en angustia, pero un día vino Cristo y nos sacó de allí, de la misma podredumbre en la que vivíamos, hermano. Aleluya. De allí nos sacó el Señor. Mire, yo le quiero invitar a que leamos en Primera de Reyes, en el capítulo 18. Y le quiero compartir, hermano, sobre el profeta Elías. Se nos ha hablado harto de Elías últimamente. Aleluya. Dice en el capítulo 18 de Primera de Reyes, en el versículo 20, vamos a leer. Amén. En el nombre de Jesucristo. Dice, entonces, acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en poder. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado, profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay cuatrocientos cincuenta hombres. Dénsenos, pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Amén. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar, y que habían hecho. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Aleluya. Todos conocemos en alguna medida, ¿cierto?, la historia del profeta Elías. Y conocemos, mire, este es uno de los pasajes más populares, se podría decir, de su vida, ¿cierto? Cuando él se enfrenta ante estos profetas, ¿cierto?, de Baal y de Asera. Pero sabe que el contexto en el que estaba viviendo en ese tiempo, el pueblo de Israel no era fácil. Al contrario, era muy complicado. ¿Sabe por qué? Porque estaba reinando Acab. Y el rey Acab, dice la palabra más adelante, que este rey se casó con Jezabel. Y Jezabel era la princesa de los Sidonios en ese tiempo. Y los Sidonios era un pueblo pagano, lleno de idolatría, ¿cierto?, lleno de perversidad. Entonces, ¿qué sucedió? Que este rey Acab, al casarse con Jezabel, adoptó todas las costumbres de ese pueblo. Adoptó toda la idolatría, todos los dioses Baal y los puso en Israel, ¿cierto? De allí, hermano, y a causa de esto, se levantaron en Israel profetas de Baal, ¿cierto? A causa de estos dioses que se levantaron, se levantaron también profetas de Asera, ¿cierto? Y Jezabel era conocida, mire, no tan solo por, ¿cómo decirlo?, cobijar a estos profetas. No tan solo, porque dice la palabra, que ellos comían de la mesa de Jezabel. O sea, que esta Jezabel no tan solo les alimentaba espiritualmente, no tan solo los cobijaba, sino que ella también era conocida por perseguir a los profetas de Jehová y matarlos. ¿Cierto? Y este mismo sentir puso en su esposo, porque eran uno solo, ¿cierto? Eran uno solo, entonces tuvieron el mismo sentir. Y el mismo sentir tuvo acá, de perseguir a los profetas de Dios y matarlos. Y ahí está Belías, en ese contexto. Pero sabe que Belías, aquí, dice la palabra, que él no tenía miedo de acá. No tenía miedo. Dice incluso que él fue y se presentó delante de acá. Se presentó, ¿amén? Y le dijo, oye tú, reúneme aquí al pueblo y vamos a ver qué pasa. Y ahí sucede todo lo que leí. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Que estaban allí, estaba allí Elías, frente a 850 personas, hombres, ¿cierto? 450 profetas de Baal, 400 de Acera. Mira, hermano, qué tremendo esto. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, nos hemos parado así como Elías? ¿Cuántas veces Dios a nosotros nos ha dado la victoria? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado así como Elías, enfrentado a las tinieblas, a la oposición del enemigo en nuestra vida, hermano? Y Dios nos ha dado la victoria. ¿Amén? ¿Dios le ha dado la victoria a usted? A mí me ha dado la victoria, hermano. Muchas veces nos ha dado la victoria el Señor. Nos ha hecho vencer. Y hemos salido victoriosos y le hemos dicho, gracias, Señor, porque vencí sobre esto. Vencí sobre esto. Gracias, Señor. ¿Amén? Y nos gozamos porque vemos que Dios hace descender ese fuego del cielo, como dice aquí más adelante, ¿cierto? Que Dios le dice, bueno, ahí estaba Elías y dice que los profetas de Baal, ¿cierto? Los profetas de Baal, ellos invocaban a sus dioses. Dice que daban grandes gritos, grandes alaridos para que los escucharan, ¿cierto? Dice que incluso ellos se zajaban, se cortaban a sí mismos, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Porque eso eran los ritos, ¿cierto? Que habían adquirido de los sidonios, de eso que se había introducido a través de Jezabel en el pueblo. Entonces, pero dice que aún así, ¿qué dice la palabra? No hubo quien respondiese, ni quien escuchase. Hermano, dígame usted si en el mundo, cuando usted estaba mal, cuando usted estábamos allí tan necesitados, necesitábamos tanto consuelo, necesitábamos que alguien nos escuchara, nos respondiera. Muchas veces nosotros estuvimos así también, pero no había nadie que nos ayudara, porque esos dioses a los que nosotros servíamos, hermano, todo lo contrario de ayudarnos, arruinaron nuestra vida. Y déjeme decirle que esos dioses también a nosotros nos pedían sacrificio, ¿cierto? Mire, cuando nosotros fornicábamos, le rendíamos sacrificio al diablo. Cuando nosotros nos drogábamos, cuando nosotros nos reventábamos en las fiestas, cuando peleábamos con nuestra familia, cuando insultábamos a nuestros padres, a nuestros hermanos. Esos eran sacrificios para el diablo, hermano. Eso era ofrenda para Satanás. ¿Y qué cree usted, hermano? El diablo se gozaba en eso. El diablo se gozaba en eso, ¿cierto? Porque allí nuestra vida estaba siendo ofrecida a las tinieblas, hermano. Allí nuestra vida estaba siendo ofrendada. Cuando nosotros incluso estábamos en vanidades, todas esas cosas eran ofrendas para el diablo. ¿Cierto? Amén, hermano. Cuando nosotros estábamos en depresiones, eran ofrendas para Satanás. Y, ¿sabe qué? Mire, el diablo siempre a nosotros nos puso. Nos pedía que le ofrendásemos también nuestra vida. Y él allí se regocijaba, ¿cierto? Cuando andábamos también en modas, ¿cierto? Cuando nos metíamos en diversas corrientes, doctrinas, en el mundo también. Era realmente, hermano, nuestra vida era como un culto para Satanás. Amén. Mire, y siento del Señor contarle esto, hermano, con mucho temor del Señor. Pero, ¿sabe qué? Antes de que yo llegara a la iglesia, unos años antes de que... Y el Señor me lo traía a memoria con esta palabra y por eso yo lo menciono. Años antes de que yo llegara a la iglesia, hermano, ¿sabe qué? Porque yo me empecé a flagelar. Me empecé a herir a mí misma. Como una escapatoria, como un sentirme aliviada de los problemas. Y los que me conocen saben. Y yo tengo todos mis brazos cortados, heridos. Y esa era la ofrenda que yo le daba al diablo. Esa era la ofrenda que yo le daba a Satanás. ¿Cierto? Mire, yo empecé a hacer esto a causa de las depresiones que tenía. Empecé a hacer esto porque en mí había tanta necesidad de ser escuchada, de ser comprendida. Muchas veces que lo hacía para tener un escape, para tener un alivio. Al principio partió como un juego. ¿Cierto? Después se convirtió en una adicción. Después yo no podía parar, no podía deshacerme de este problema. Tanto así que estando en el liceo, hermano, lo cuento para testimonio. Estando en el liceo, ¿sabe qué? Yo me tiritaba en las manos en clase. Para bajar y esconderme en el baño y hacerlo, ya usted sabe. ¿Cierto? Mire qué tremendo, hermano, porque el diablo hoy me tenía agarrada por todos lados. Y lo último que quería era soltarme. ¿Y sabe qué? Después de ser una adicción pasó a ser un problema. Porque además de eso, sumarle las drogas, el alcohol, se me pasaba la mano muchas veces y no me día. No me día qué tan fuerte lo hacía. Y quizá usted nunca pasó por esto, ni se le pasó por la cabeza y no tiene por qué haber sido así. Pero ¿sabe qué? Tome en cuenta, hermano, que el diablo así, nosotros en el mundo lo rendíamos culto y le dábamos sacrificio a él. Yo esto, hermano, lo cuento sin ninguna vergüenza. Porque Dios a mí me libró de esto y me hizo vencer. Amén. Y yo le doy la gloria al Señor por esto. Le doy la gloria a Dios, hermano, porque no fue fácil. Pero Dios fue mayor. Él venció en mí. Aleluya. ¿Sabe qué, hermano? Hay mucha gente del mundo. Tiene muchas adicciones, muchas cosas que les cuesta un mundo dejar. Pero en Cristo la carga es muy ligera. Es que el Señor es tan misericordioso, hermano, que Él solamente con que nosotros creamos y queramos con fe servirle, Él nos hace dejar todo lo que a nosotros nos hace mal. Amén. Aleluya. Yo le doy gracias al Señor, hermano. Porque, mire, esto que a mí me pasaba era algo que a mí me tenía muy atada cuando llegué a la iglesia. Pero el Señor me dio la victoria. Y después de tiempo en el Señor, aprendí que Dios también nos pide ofrendas y sacrificios. Pero no como el diablo lo hace. Amén. No los sacrificios, por el contrario. Miren, dice su palabra. Vamos a buscar. En el Salmo 51. En el Salmo 51. ¿Lo tiene, hermano? En el versículo 16. Dice. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son del espíritu quebrantado. El corazón contrito, humillado, no despreciarás tú o Dios. Gracias, Señor. Aleluya, hermano. ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Cuáles son los sacrificios que Dios nos pide, hermano? Aleluya. Que tengamos un espíritu quebrantado. Que así vengamos delante de Él. Que tengamos un corazón contrito, humillado. Amén. Que podamos recordar de dónde Dios nos sacó, de la podredumbre, hermano, en la que vivíamos. Porque sabe que a veces se nos olvida y el corazón del hombre es tan engañoso y es tan tendiente al mal que nuestro corazón se infla muchas veces. Se pone altivo, arrogante. Empezamos a mirar hacia el lado, hermano, y nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Que el Señor hizo un milagro en nuestra vida tan grande, hermano. Tan grande. Mire este pedacito del testimonio que yo le conté. Hermano, yo se lo cuento para que usted se goce conmigo. Se goce. Se goce, hermano. Porque sabe que hoy día yo puedo dar testimonio. Y muchas veces digo, ¿sabes qué? Mira lo que yo hacía. Hay mucha gente que hoy día lo hace afuera también. Muchos jóvenes que están en esto. Decirle, mira lo que yo era, lo que yo hacía. Pero Dios me salvó. El Señor me pudo sacar. El Señor hizo el milagro. Porque tenemos un Dios poderoso, hermano, como decía nuestra hermana ayer. Un Dios que es vivo, que es real. Aleluya. Qué mejor, hermano. Mire, nosotros somos un milagro vivo del Señor. Somos maravillas de Dios, hermano. El Señor se ha glorificado tanto en nuestra vida. A veces nos olvidamos, hermano, porque ya ha pasado el tiempo, quizá, como decía ayer, la palabra. Hermano, pero no podemos dejar atrás. No podemos olvidarnos. Porque así como Dios le recordaba a David, cuando hacía el pacto con él, le decía, pero recuerda que yo te saqué a ti, de detrás de la majada. Recuerda de allí donde tú eras. Amén. Que muchos dicen, ese era el olor a oveja que Dios le hacía pasar a David por su nariz. Amén. Para que su corazón nunca se inflara, nunca se enalteciese. Aleluya. Gracias, Señor, le damos. Y ahí estaba Elías, hermano. Y ustedes, ¿qué tiene que ver? Pero mire, el profeta Elías fue un hombre también probado por Dios. Fue un hombre que, mire, Dios le dio también a él la victoria. Frente a estos baales, frente a estos, esta oposición del diablo que se había levantado en Israel. Y él salió triunfante. Aireoso, como decimos nosotros, ¿cierto? Salió a él allí, el profeta Elías, y estaba él seguramente feliz porque era una situación de vida-muerte, hermano. Si moría él o morían los ochocientos profetas de Baal. Fue así, debido a muerte. Porque después de que Dios venció a través de él, él le tuvo que dar muerte y los desgolló. Amén. Así también en nosotros, debido a muerte, muchas veces Dios nos ha librado y nos ha dado la victoria en nuestra vida. Pero, ¿qué pasó más adelante? ¿Qué pasó más adelante con el profeta Elías? Hermano, el enemigo le volvió a mandar mensajes. Le volvió a mandar mensajes, le dijo, yo te voy a destruir, le dijo a través de Jezabel, ¿cierto? Y dice la palabra, más adelante, que él cuando vio el peligro que se venía, huyó. Y se escondió, dice, dice que fue al desierto primero, ¿cierto? El profeta Elías, aquel que había triunfado, aquel que Dios había usado para hacer descender fuego del cielo, hermano. Ese, ese hombre, hermano, dice que después de que Jezabel le manda su mensaje, dice, te voy a destruir. ¿Qué pasó? Vio el peligro y él huyó, se fue al desierto, ¿cierto? Y lo podemos leer, mire, está en Primera de Reyes, en el capítulo 19. Si usted lo tiene a mano, dice. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto, un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y es aquí que a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Amén. Hermano, yo no sé si usted, pero mire, yo me veo muy reflejada aquí porque Dios muchas veces dándonos la victoria a nosotros, en nuestra vida, haciéndonos vencer sobre grandes potestades, hermano. ¿Qué pasa luego? Que el enemigo nos manda un mensaje y nosotros quedamos así como, oh, tengo que esconderme. Tengo que huir, tengo que arrancar. Así como este profeta, que era un siervo de Dios, que Dios lo había respaldado y lo había usado grandemente. Si el enemigo a usted le está mandando mensaje, hermano, no se esconda, no retroceda. Si el enemigo a usted le está mandando mensaje, hermano, no se asuste, no tenga temor, porque tiene uno que lo respalda, tiene uno mayor. Señor, ¿sabe qué? Hace días atrás el enemigo a mí me mandó un mensaje, en un sueño en la noche, una pesadilla que tuve, y se lo contaba a mi esposo, sobre el mismo tema de la flagelación. Y yo desperté, reprendí, el diablo inmundo en el nombre de Jesucristo me puso a orar porque era un demonio que me estaba atacando, de parte del diablo. Son las potestades, hermano, pero sepa usted que no hay potestad, que no hay trono ni principado, hermano, que pueda triunfar sobre la sangre de Cristo. La sangre de Cristo está sobre su vida. El enemigo no le puede tocar, aunque se levanten brujos contra usted, hermano, aunque se levanten potestades, aunque se levanten huestes de maldad. Hermano, tenemos un Dios que es mayor, que todo esto, tenemos un Dios que es mayor, aunque se levanten los brujos como esos profetas falsos. Hermano, no pueden triunfar sobre usted, porque la sangre del Cordero está sobre su vida. Aleluya, la sangre del Hijo de Dios, de aquel que pagó el mayor precio. Hermano, aleluya, usted lo cree, hermano, yo lo creo en mi vida, en mi corazón. No seamos como Elías, no seamos como este hombre, hermano, que cuando escuchó el mensaje, dice, no dice aquí que el Espíritu lo llevó al desierto. Dice, Él fue, Él fue, Él quiso ir al desierto. Ni siquiera dice aquí, en el subtítulo fue, oye, Oreb, que era el monte de Dios. No huye primero Oreb, Él fue por el desierto a vagar, a echarse allí, a dejarse estar. Aleluya, amén. Y allí Dios mandó un ángel. Mire que misericordia tiene Dios con nosotros. Que incluso, hermano, cuando vamos camino al desierto y nos queremos echar ahí, como dejar estar y decir, ya, no quiero más nada. Incluso Dios allí manda a gente, manda a personas. ¿Para qué? Para que nos den comida. Nos digan, oye, mira, si esta palabra Dios te entregó, nos den agua. Pero, ¿qué hizo Elías? Incluso dice la palabra, cuando él comió de Dios, volvió a dormirse. No podemos ser así, hermano. No volvamos a dormirnos si Dios nos está despertando. Si el Señor nos está llevando, incluso, hermano, en este proceso, que quizás es complicado para usted. Hermano, no volvamos a dormirnos si el Señor quiere despertarnos. Quiere que comamos, que cobremos fuerza. Aleluya. Cobre fuerza usted, hermano, este día, con la palabra del Señor. Tome el agua que Dios le está dando. Coma el pan que el Señor le está dando. Cobre fuerza en el Señor y ya no se deje más estar. ¿Por qué muchas veces estamos así? Que nos queremos como echar a morir. Aleluya, hermano. No seamos así. No seamos tercos, necios. ¿Sabe qué? Con todo lo glorioso que Elías, Dios lo usó y él hizo. Como que hasta ahí llegó su ministerio. Hubo un antes y un después. Porque después Dios le dice, no, levántate. Ahora tú tienes que ungir a Eliseo. Tienes que instruirlo a él para que él siga esta carrera. Y podemos decir y pensar, bueno, quizás hasta allí era su ministerio. Hasta allí era lo que él tenía que hacer. Pero, hermano, mire lo glorioso que Dios había usado a este profeta. Amén. Mire lo tremendo que Dios tenía con su vida. Hermano, y mire, más adelante dice que... Elías va y va al monte de Dios. Pero no va a encontrarse con Dios. Dice más adelante, mire. Dice en el versículo 8. Se levantó, pues, comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, hermano. Se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondiendo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares. Y yo, y solo yo, he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y es aquí Jehová que pasaba un grande y poderoso viento, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y es aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Aleluya. Y ahí le vuelve a repetir, ¿cierto? Aleluya. Hermano, mire, muchas veces nosotros hemos estado así. Que cuando Dios nos dice, huya el monte de Dios en la dificultad. En la prueba, huya el monte, el monte de Oreb. Ve allí, métete en el altar cuando estés en la dificultad. ¿Qué hacemos nosotros? Nos metemos en la cueva. Como Elías. Nos metemos en la cueva en vez de correr a la presencia de Dios. Dios tiene que ir de nuevo y decir, sal de la cueva. Muéstrate ahí, ponte delante del monte de Dios. Tiene que venir el Señor de nuevo a hablar, ¿no, hermano? Aleluya. ¿Cuánto le dan las gracias al Señor, hermano? Porque, ¿sabe? Muchas veces nos quedamos en lo rimbombante, en lo grande. En decir, gracias Dios, porque como Elías hizo descender fuego del cielo. Pero, ¿sabe qué dice más adelante? Que Dios ni siquiera estaba en el fuego, hermano. Sino que estaba en el silbo apacible. Allí. Y dice, mire Elías que cubrió su rostro. Quizá él tenía vergüenza. Quizá, hermano, nosotros muchas veces nos sentimos avergonzados. Porque nos hemos ocultado. Porque estamos pasando por un mal proceso, por un mal tiempo, se podría decir. Etcétera. Ponga ahí usted su dificultad. Nos sentimos como avergonzados delante de Dios. Siendo que el Señor lo único que quiere es que vayamos al monte. Y que allí le busquemos. Que allí encontremos la presencia de Dios. Y allí el Señor nos va a decir qué hacer. ¿Para dónde irnos? ¿Para dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Qué dirigirnos? ¿A ver cómo le pasó a este siervo? Aleluya. Dele las gracias al Señor. Yo le doy las gracias al Señor. Porque a Dios no tan solo se le ven las victorias. Como le pasó a Elías. No tan solo se le ven los triunfantes, los vencedores. A Dios también se le ven lo apacible. También se le ven allí, hermano. Cuando estamos en dificultad, en angustia. Allí está el Señor. Dándonos la salida. Amén. Diciéndonos hacia dónde ir. Porque muchas veces nos sentimos así. Como, ya, y ahora, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? Amén. Hermano, Dios siempre está ahí. Lo que pasa es que muchas veces nuestro corazón es duro. Es duro, hermano. Y somos tercos e inesios. Y nos cuesta entender que es Dios el que nos está hablando. Que no es el hermano. Que no es el predicador. Que no es el pastor. Que no es el pastor. Sino que el Señor es el que nos está reivindicando. El que nos está diciendo por qué camino debemos andar. Amén. Aleluya. Yo le doy gracias al Señor, hermano. No seamos porfiados. No seamos porfiados, hermano. Comamos el pan que el Señor nos da este día. Tomemos el agua. Cobremos fuerzas, hermano. Cobremos fuerzas en el Señor. Porque es un largo camino nos resta. Un largo camino nos resta. Tenemos que seguir. Aleluya. Dele las gracias al Señor, hermano. Mire, dice su palabra en Jeremías que muchas veces nuestro corazón es duro. Y que dice que no es acaso su palabra como fuego, hermano. No es acaso su palabra como un martillo que quiebra la roca. Así tiene que ser muchas veces Dios con nosotros, hermano. Como Elías, tiene que ser así Dios duro, hermano. Y decirnos, ya sale de ahí de la cueva. Sale de ahí, ya. ¿Hasta cuándo? Hermano, si el Señor tiene cosas tan gloriosas para nosotros. Aleluya. Yo le doy gracias al Señor, hermano. Gracias al Señor porque ha sido Él, hermano, el que nos ha traído hasta aquí. Y el que nos quiere dar refrigerio este día. Y quiere que no nos durmamos, no nos volvamos a dormir. Aleluya. No nos volvamos a dormir, hermano. Amén. Gracias, Señor, le doy en esta hora. Oremos, hermano. Oremos al Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, le damos, Dios mío. Le voy a pedir que no se distraiga, hermano. No se distraiga porque, mire, el Señor le puede a usted hablar hoy día. No tan solo a través de su palabra, a través de la alabanza, a través de algún hermano que puede ir y orar por usted. Hermano, dé la libertad de Espíritu Santo. Porque si usted está pasando por un momento, hermano, en el Señor. Ayer yo escuchaba a una hermana en la iglesia decir, bueno, yo estoy en las manos de Dios. Estoy dejando mi vida en las manos del Señor. Y yo le daba gracias al Señor en mi corazón porque, hermano, ¿cuántos de nosotros hacemos eso? Muchas veces estamos en dificultad, en tribulación, y no dejamos nuestra vida en las manos del Señor. Queremos partir por la nuestra, hermano, e irnos al desierto y hacer como nosotros queremos, hermano. Dejemos nuestras manos en la vida del Señor. Decía David en los Salmos, Jehová conoce mis tiempos. El Señor sabe mis tiempos, hermano. Tú los conoces, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, le damos. Porque usted es un Dios fiel. Porque usted es un Dios fiel, Señor. Aunque nosotros le somos fieles, infieles muchas veces. Usted permanece fiel, dice su palabra. Porque usted no puede negarse a sí mismo. Usted no puede negar la obra que usted ha hecho en nosotros, Señor. Oh, Padre, nadie puede negar, Señor. El poder transformador que hemos vivido, Señor. El poder que nos ha cambiado. Oh, Dios, hemos visto sus victorias como este siervo Elías, Señor. Hemos visto como usted nos ha hecho vencer sobre nuestro enemigo, Señor. Sobre aquel que nos atormentaba, sobre aquel que nos oprimía, Señor. Oh, Dios mío, Señor. Más muchas veces nos quedamos en eso, Señor. Dios mío, y usted es más que eso, Señor. También allí en la dificultad usted está. También allí, Señor, su presencia, Dios mío. Ahí están sus ángeles dándonos de comer. Ahí está su presencia. Ahí está usted, Señor, dándonos el agua viva que necesitamos, Señor. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, Señor. Papito, trate hoy nuestro corazón. Ministre nuestra vida, Señor. Dios mío, que nuestro corazón ya no sea más duro. Ya no sea más como una roca, Señor. Señor, Dios mío, sino que pueda ser blando de carne, Señor. Para poder sentir su presencia. Para poder escuchar que usted nos está llamando, Señor, desde la cueva. A que salgamos, Señor. A que nos resta un largo camino. Señor, muchas veces hemos estado así como echados, Señor. No queriendo llamar nada, Señor. Más usted está allí, diciéndonos, Señor, Dios mío, que debemos cobrar fuerza, Señor. Oh, Padre, aleluya, bendito es su nombre, Señor. Gloria le damos, Señor. Gloria le damos, Señor. Porque este siervo estaba siendo probado, Señor. Así como nosotros muchas veces usted nos prueba, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, le damos, Señor. Por su presencia, Señor. Señor, por su palabra, Dios mío, que es la que nos levanta. La única que puede levantarnos de nuestros sueños, Señor. La única que puede levantarnos, Señor, es esta palabra, viva, Señor. Es su agua, Señor. La única que puede hacer que cobremos fuerza, hermano, en la palabra de Dios. Si usted ha estado así como cansado, como desanimado, cobre fuerza en la palabra del Señor este día. Aleluya. Gracias, Señor, Jesucristo. Gracias, Señor. Gloria le damos, Señor. Gracias, Señor. Hoy vengo ante su preciosa majestad A pedirte si podrías a mis oídos me inclinar. Solamente necesito un abrazo, un abrazo, una caricia, una palabra suya pasará. Yo quiero escuchar su corazón, un abrazo, 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 un abrazo. Es su presencia, un abrazo, un abrazo. Porque si tú no estás, yo no sé dónde ir. Es su presencia La que me hace vivir Su presencia Su presencia Podamos reverdecer Señor Gloria a gloria le da Oh precioso Cristo Aleluya Hermano si usted se ha sentido así Como este siervo Elías Si usted se ha sentido sin fuerza Sin ánimo Hermano no espere que alguien vaya Y ore por usted Corra usted al monte de Dios Corra usted al monte de Oreb Como lo tenía que hacer Elías Corra usted al altar hermano Corra usted al monte Corra usted al monte de Dios No se vaya por el desierto hermano Corra usted al altar Corra usted al altar Aleluya Eso es lo que debemos hacer hermano Correr a la presencia de Dios En tiempo de dificultad Allí está nuestro Dios Aleluya Gracias Señor Gloria Hoy vengo ante su Preciosa majestad A pedirte si podrías A mí tu oído Inclinar Solamente necesito Un abrazo Una caricia Una palabra suya Bastará Yo quiero escuchar Su corazón Vivir en el altar Si este día o de noche Quiero aprender Quiero aprender A hacer Su voluntad Yo quiero escuchar Su corazón Vivir en el altar Vivir en el altar Si este día o de noche Quiero aprender Quiero aprender A hacer su voluntad Luchar Porque si tú no estás Yo no sé dónde ir Es su presencia La que me hace vivir Vivir En su presencia En su presencia Mi Dios No tener la vida No me encuentro respuesta En su autor Mi Señor En ti En tu presencia Yo quiero escuchar su corazón Vivir en verdad Si este día o de noche Quiero aprender a hacer su voluntad Porque si tú no estás Yo no sé dónde ir Es su presencia Que me hace vivir Que me hace vivir Que me hace vivir Es su presencia Mi Señor La que me hace vivir Gracias Señor Aleluya Porque necesitamos tu presencia Aleluya Gracias Jesús Quiero vivir en tu altar Quiero vivir en ti Señor Jesucristo Quiero vivir para ti mi Dios Aleluya Esta fue una producción de Petel Televisión Televisión cristiana online No en esta En esta En esta O